Decenas de fotógrafos de la zona oriental del país están luchando por obtener personería jurídica. Uno de los objetivos es ser reconocidos en las diferentes instituciones donde ofrecen sus servicios. Y esa es la necesidad de nosotros, de poder buscar un apoyo para tener nuestro propio laboratorio y tener un mercado donde podamos mejorar lo que es el servicio que nosotros prestamos como fotógrafos. Porque en las escuelas, en las universidades y a veces no nos dan una oportunidad de trabajo porque no tenemos un documento que nos garantice que somos la persona que decimos ser. El vicepresidente de este gremio enfatizó la importancia de ser reconocidos legalmente a nivel nacional. La personería jurídica nos va a ayudar a nosotros porque vamos a estar reconocidos a nivel nacional como una cooperativa de fotógrafos. Y posiblemente por allí podemos obtener otras ayudas del gobierno, ya sea de otra ONG, comprar nuestros propios equipos para todos, que todos los ayudemos ahí. Si queremos ampliar una foto, hay que tener una máquina para ampliar fotos, para hacer un banner. Necesitamos tener todo eso. El proceso de legalización va encaminada gracias al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, institución que está ayudando a este grupo de trabajadores. También aseguraron que uno de los objetivos primordiales es gozar de los beneficios que el gobierno está brindando, ya que hasta el momento no han sido tomados en cuenta para recibir algún subsidio por la afectación sufrida por la pandemia. Ahora el motivo de nosotros es de que necesitamos completamente la ayuda del gobierno porque estamos viendo de que Banco Sal no nos abrió las puertas. Dicen que no estamos en el presupuesto de lo que el gobierno había prometido de ayudar a los gremios. Ahora estamos viendo que hay varios gremios que ya les dieron su subsidio, digo yo así, y de que a ellos sí se les puede ayudar, pero a nosotros no nos han dado la ayuda. Cabe mencionar que una de las apuestas de este gremio es también gestionar una pensión para todos aquellos fotógrafos que debido a su avanzada edad ya no pueden ejercer esta labor. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!